¿Qué es el monto de los aguinaldos? 2.400.000 bolívares. Hay una diferencia allí de más de 2.000 millones de bolívares que eso lógicamente la alcaldía hoy no tiene esa capacidad porque la recaudación durante todo el año ha sido una recaudación de un 35 a un 40%. Estamos aplicando nuevas políticas para que en el año 2020 el sistema de recaudación mejore y los contribuyentes que no han pagado los impuestos que los cancelen. De eso se trata y de eso estamos trabajando. Cuando llegué a la alcaldía de San Cristóbal había una deuda de más de 25.000 millones de bolívares y fuimos a Caracas, conseguimos los recursos, pagamos a los trabajadores. Oye, pero esta situación hoy de la crisis económica que está viviendo el país y con estos aumentos de sueldos y salarios, pues lógicamente que el monto de aguinaldos aumentó. Pero hoy estamos nosotros en la mejor disposición, ya tenemos allí un pote de 700 millones para poder construir con los trabajadores de la alcaldía. Pero les quiero ratificar, nuestro compromiso es que en la alcaldía haya paz laboral y haya un trabajo hacia la calle para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.